¡Ay sí, señores! Estás escuchando el Urban Party por Exa 96.9 y estamos apostando a que tu jueves sea tan interesante como el de nosotros aquí en Cabina. Así que sí, en este momento, ¿qué tenemos, Grecia Vida? Bueno, estamos hablando en Cabina de... Bueno, vamos a hacer la reacción de la canción, de una canción. ¡Ey, yo apoteé por esa canción, oíste! Que conste a toda nuestra audiencia urbana que vamos a hacer como un paréntesis. Porque esta canción es... Lo merece el paréntesis. Lo merece el paréntesis. Hablamos de lo más reciente de Ozuna y el rubio acordeón. Ozuna, como siempre... Bueno, te voy a decir algo. No es tú grabar con el que está en el top. Es tú saber grabar con el que está en el top. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Escríbelo esa frase! Porque yo me acuerdo que Ozuna grabó con Rochi en el top un diciembre y se fue a strike. ¡Ponchao! Todavía lo andan buscando. No, ¿qué es esto? Presenta la canción y colócala entonces cuando regresemos. Vamos a darle opinión a la audiencia urbana sobre esto. Ah, también. Yo voy a hablar ahorita de ella. Pero sonamos la más reciente de Ozuna y el rubio acordeón. Hablamos de propuesta. Y te la mandamos aquí en el Urban Party. Y ahora... ¿Cómo que dice...? Y ahora... Dime, dime tú, Grecia. Dime tú. ¿Qué te digo yo, mijo? ¿Qué te digo yo? Yo eres experto. Me estaban diciendo... Si va ella al fin, catadora de un buen Padre Corripiado, Michael Herrera. El final. Dame tú, tu palabra. El final. No, como yo te lo dije. Esperábamos que iba a ser un buen éxito. Y lo acabamos de confirmar. Señores, un palo musical, como te dije. Ozuna continúa demostrando que es uno de los artistas más versátiles. O sea, lo hizo con Omega y lo vuelve a hacer ahora con el rubio acordeón. O sea, este éxito está dedicable, romántico, bailable. Tiene flow de calle, tiene todo. O sea, yo me imagino desde ya la gente vacilándose este éxito. Y las letras son muy lindas también, Michael. Son muy buenos. O sea, ha sido un trabajo en general impecable. O sea, hermoso. Y también el audiovisual muy lindo. Donde está la ministra pública dominicana, Downey. Sí, sí, sí. Bellísima. Esa mujer hermosa. Y nada, aquí está. De verdad. Está duro. Mira, a mí me pareció súper bien también. Hay cosas que mencionar de este trabajo de Ozuna del rubio acordeón. Que es apropiado. Apropiado porque pintamos un diciembre. Nosotros como dominicanos tenemos que decirlo. Está súper alegre esta canción. Está muy alegre. Muy alegre. Pintamos un diciembre con ausencia de música buena en el sentido urbano. Claro, estamos hartos de dembow ya. Y dormir muy parate. Lamentablemente, tiren la canción que tiren. Y no porque salió esta, sino porque no iba a dar resultado en ningún dembow que tire ningún urbano. Pues tienen el año entero saturándonos de la misma basura, señores. Ya uno está cansado de eso. Ya. Entonces, apropiada esta canción, que así como dice Grecia, al igual que el Real cuando hizo con Omega. Claro. Dio para diciembre completo. Y esta, o sea, esto está pegado desde ya. Diciembre y enero, eso rompió Ozuna. Esto está en música urbana, pero como se trata de eso también, hay que decir la verdad. Difícil la tienen los urbanos para esta Navidad. Muy difícil. Porque lo que pinta es que se va a adueñar otra vez salsa, bachata, típico. Sí, 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 sí. Y esas músicas... Es que está bien, está bien que le monten la competencia para que empiecen a hacer un trabajo de calidad. Porque qué, señores... Y es precisamente por saturar a su audiencia, por saturar a todo el mundo haciendo lo mismo. Nosotros y ellos sabíamos que su música desechable iba a tener una fecha de caducidad. Claro que sí. Y le llegó. Claro que sí. Lamentablemente. Y de hecho, sobre todo, nosotros habíamos mencionado que agregarle... Contra el artista Maddenbow que se agregaba, iba a explotar la boluda. Claro que sí. Está explotando. Pero muy buen éxito. Esta canción salió hace apenas cinco horas, el video se estrenó. Le voy a buscar para darle like. Pero muy chéy, pero muy duro. Para darle like. Muy duro. Así que arriba el cibao, claro que es. Bueno, esperemos que en los próximos días esa canción va a estar sonando. Sí, va a estar sonando. Y también hay que destacar que el Rubio Gordión está en su mejor momento. O sea, está en su mejor momento. Ha tenido una aceptación con el público increíble. Ojalá nosotros podamos tenerlo un día por aquí. Creo que es el chance. El Rubio Gordión que colaboró recientemente con DJ Adon. Sí, con muchísimas personas. Y también Ozuna que está en su renacimiento con un álbum espectacular. Cosmo. Y Ozuna goza muchísimo de la popularidad aquí en República Dominicana. Y del respeto de los artistas también. Y del respeto de los artistas también. Ozuna es... Tú decías fuera del aire, discúlpame que te interrumpa, que Ozuna, el Rubio Gordión, daría un buen palo con Bad Bunny. Con Bad Bunny. Daría muy buen palo con Bad Bunny. Un trabajo con Dayan El Apechado. Mira, me lo visualizo. O sea, Bad Bunny debería tenerlo en su lista porque sería algo muy potencial. Bastante potencial. O sea, me refiero a Bad Bunny porque Bad Bunny se monta muy bien en este tipo de música. Claro que sí. Señores, este tipo de canciones no ameritan esos resultados. Pero para quien los lleva, no está en tendencia de música todavía. Pero va a estar. Ni tiene muchas visualizaciones. Pero va a estar. Confíen. Claro que sí. Hasta aquí el dato de la canción y la reacción también. Llévense de Grecia Vidal. Esto es lo que va a batir Navidad. Ajá.